Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablar de la resiliencia y la superación personal. Son conceptos fundamentales para promover la salud mental y el bienestar emocional. La resiliencia se refiere a la capacidad de adaptarse y recuperarse de situaciones difíciles o traumáticas. Desarrollar estabilidad permite a las personas enfrentar los desafíos con flexibilidad y mantener una actitud positiva a pesar de las circunstancias adversas. Esto ayuda a reducir el impacto negativo de los eventos estresantes en la salud mental y promueve una mayor estabilidad emocional. Superar obstáculos y desafíos contribuye a fortalecer la autoeficacia, es decir, la creencia en la propia capacidad para enfrentar y manejar situaciones difíciles. Esto refuerza la confianza en uno mismo y en las propias habilidades. Las experiencias difíciles pueden proporcionar lecciones valiosas, fortalecer la autocomprensión y fomentar una mayor madurez emocional. Las personas resilientes tienden a experimentar menos síntomas de ansiedad y depresión y otros trastornos mentales. Esto se debe a su capacidad para manejar el estrés de manera efectiva y mantener una actitud optimista incluso frente a las dificultades. Las personas resilientes suelen tener redes de apoyo fuertes y conexiones significativas con otros. Estas relaciones son vitales para el apoyo emocional y la capacidad de recuperación durante momentos difíciles. La resiliencia no solo fortalece la salud mental, sino que también contribuye al bienestar general y a una mejor calidad de vida. Las personas resilientes tienden a mantener un equilibrio saludable entre la mente y el cuerpo, promoviendo así un estado general de bienestar. Desarrollar resiliencia y superación personal es esencial para promover y mantener una buena salud mental y fortalecen la capacidad de una persona para vivir una vida más satisfactoria y plena. ¡Gracias!